Lo que siempre han dicho los pueblos, que no se tomen las decisiones de los escritorios de Bogotá, sino que sean los territorios y con las comunidades, pues yo creo que este sí es un excelente ejemplo. Cuando se conoce el contexto, se estudia el territorio, se pueden hacer acciones que realmente vayan encaminadas a lo que se requiere, más no unas soluciones que realmente sean parcializadas, que sean desajenadas, que no vaya de acuerdo al contexto o que no respondan a esas problemáticas que tanto nos afectan. Hemos recibido órdenes directas del presidente y la vicepresidenta en términos de poder responder a la vulneración de estos derechos, a la salud, a la alimentación, a la agua y a la participación de niños y niñas mayores de los municipios de Uribie, 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 Manaure, Tiohacha, Marín y Maitaba, Guajira. Está en el centro de las preocupaciones de este gobierno con la propia potencia de la vida, que no solo por una orden de la Corte, sino porque está precisamente en detraña el compromiso de este gobierno que podamos responder a los ciudadanos. El pueblo Uribie es bastante complejo y es inmenso, porque estamos por claves y por territorio. Para hacer un diálogo sobre lo que es la sentencia, debe ser concentrado con todo el pueblo Uribie, con los diferentes municipios, todos. Gracias por ver el video.